Era una noche de luna llena en el claro del bosque. La secta de mujeres wiccas se reunía alrededor de un gran círculo dibujado en el suelo. Todas vestíamos túnicas blancas y llevábamos coronas de flores en nuestras cabezas. El círculo era sagrado y en su centro ardía una hoguera. El ritual de la luna llena era uno de los más importantes para nosotras. Comenzábamos el ritual con cantos antiguos, pasando un cáliz con agua de manantial entre nosotras. El fuego en el centro del círculo parecía responder a nuestras plegarias. Luego, nos tomábamos de las manos y cerrábamos los ojos. La alta sacerdotisa recitaba conjuros que habíamos memorizado desde niñas. Sentíamos la energía fluir a través de nosotras. En el momento crucial, sacrificábamos frutas y flores al fuego. El humo ascendía, llevándose nuestras ofrendas y deseos. Una vez terminando el sacrificio, trazábamos símbolos con sal alrededor del círculo para sellar la energía. Nos sentíamos renovadas y protegidas. El ritual siempre concluía con una meditación en silencio. Sin embargo, algo extraño empezó a ocurrir. Las formas alrededor de la hoguera parecían moverse con vida propia, alargando sus siluetas de manera antinatural. Sentí algo observándonos desde el borde del bosque. El aire se volvió helado y un murmullo comenzó a escucharse entre los árboles. Las llamas de la hoguera danzaban de forma errática. De repente, el suelo bajo nuestros pies vibró suavemente. Fue entonces cuando vimos un par de ojos rojos brillando en la oscuridad, observándonos desde la maleza. Los cantos se intensificaron, tratando de mantener a raya a la extraña figura. Una de nuestras hermanas cayó al suelo de rodillas, incapaz de soportar la presión. Susurraba palabras incomprensibles mientras sus ojos se llenaban de terror. La alta sacerdotisa rápidamente comenzó a trazar símbolos de protección en el aire con movimientos desesperados. El ambiente se llenó de un hedor nauseabundo y un viento frío atravesó el claro, apagando parcialmente la hoguera. Los ojos rojos se multiplicaron, apareciendo entre los árboles. Nos sentíamos atrapadas, sin escapatoria posible. La alta sacerdotisa gritó una orden para intensificar nuestras oraciones y cantos. Todas nos unimos en un esfuerzo desesperado, pidiendo a la diosa protección inmediata. El círculo de sal comenzó a brillar débilmente. Sin embargo, las cosas empeoraron. Una fuerza invisible pareció empujar a varias hermanas hacia el fuego. Sus gritos de dolor se escucharon en el claro, aumentando nuestra desesperación. Las coronas de flores comenzaron a arder espontáneamente en sus cabezas. El suelo bajo el círculo empezó a agrietarse, emitiendo un ruido sordo. Los ojos rojos en la oscuridad se movían frenéticamente. La energía negativa era evidente. El círculo de sal, que antes nos protegía, comenzó a desvanecerse. La alta sacerdotisa gritaba con desesperación. La sensación de vulnerabilidad era absoluta. Una hermana, en su pánico, intentó huir del círculo, pero fue lanzada violentamente de regreso por una fuerza invisible. La alta sacerdotisa, con lágrimas en los ojos, supo que debía hacer un sacrificio más grande. Con un cuchillo especial, cortó su palma y dejó que su sangre cayera en el fuego. La criatura de ojos rojos avanzó hacia nosotras. Sus pasos resonaban como truenos en el claro. Su forma se hizo más nítida, revelando una figura grotesca y retorcida. Nos sentíamos cada vez más débiles. En un último intento desesperado, todas nos reunimos alrededor de la alta sacerdotisa. Combinamos nuestras energías para formar una barrera. Cantamos con todas nuestras fuerzas. El círculo de sal brilló intensamente una última vez y la criatura retrocedió, dejando escapar un alarido inhumano antes de desvanecerse en la oscuridad del bosque. El alivio fue inmediato, pero el daño estaba hecho. Varias hermanas quedaron marcadas física y emocionalmente. La alta sacerdotisa, agotada y débil, cayó al suelo. Esa noche, entendimos que nuestros rituales podían atraer fuerzas más allá de nuestra comprensión y control. La sensación de vulnerabilidad nos acompañó durante mucho tiempo. A pesar de la serenidad de nuestros rituales, no todos entendían nuestra devoción. La presión externa comenzó a crecer. Decidimos intensificar nuestros rituales de protección. Sin embargo, una noche, una de nuestras hermanas fue encontrada inconsciente cerca del círculo sagrado. Algo había traspasado nuestras barreras. Era evidente que debíamos hacer algo más para protegernos. La alta sacerdotisa convocó a un ritual de emergencia. Nos reunimos alrededor del círculo, más unidas que nunca. Cada una de nosotras debía dar una gota de su sangre como ofrenda. El ritual fue intenso y agotador, pero efectivo. Sentimos un cambio en el aire. Desde entonces, ninguna amenaza volvió a cruzar nuestras barreras. A pesar de las pruebas, seguimos adelante con nuestra fe intacta. Los rituales continuaron, más poderosos que nunca. Cada luna llena, renovábamos nuestro compromiso con la diosa. La energía en el círculo era más fuerte que nunca. Habíamos enfrentado la adversidad y salido más fuertes. Nuestra conexión con la naturaleza y con la diosa ahora era inquebrantable. Nuestra secta se reunía en las profundidades de una caverna, lejos de cualquier mirada indiscreta. Practicábamos la brujería de sangre, un arte antiguo y prohibido que nos daba conocimiento y preparación para el fin que sabíamos se acercaba. Esta práctica consistía en rituales oscuros y sacrificios humanos, destinados a complacer a entidades que nos otorgaban protección. Cada luna nueva nos congregábamos para llevar a cabo los rituales que nos mantenían conectados con las fuerzas oscuras que venerábamos. El aire dentro de la caverna era pesado y cargado de antiguos conjuros. Estos rituales requerían la inmolación de animales y en ocasiones de personas que secuestrábamos de las cercanías, preferentemente vagabundos o viajeros solitarios. El líder de la secta nos guiaba en cada ceremonia. Siempre comenzábamos con un juramento de silencio y lealtad. La traición era castigada con la expulsión o algo peor. La sangre era nuestro vínculo. La sangre de las víctimas era recogida en recipientes sagrados y utilizada para dibujar símbolos en las paredes de la caverna. Cada miembro debía ofrecer una parte de sí mismo en cada ritual, pequeños cortes en la piel, gotas de sangre que caían en un cáliz negro. La sangre era mezclada con hierbas y otros ingredientes, formando una poción potente. Esta poción era consumida para abrir nuestras mentes a las entidades a las que servíamos y recibir sus dones. El líder bebía primero, seguido por cada uno de nosotros. El líquido ardía al pasar por la garganta, pero nos llenaba de una fuerza indescriptible. Podíamos sentir sombras moverse a nuestro alrededor, respondiendo a nuestra llamada. Cada sorbo nos acercaba más a nuestros benefactores, quienes nos susurraban secretos y nos revelaban escenas de futuros apocalípticos. El siguiente paso era la invocación. Cantábamos en un idioma antiguo, palabras que resonaban en la caverna como si las rocas mismas nos respondieran. La atmósfera se volvía tensa, cargada de una energía oscura y poderosa. Los cánticos, combinados con los sacrificios, abrían portales a otras dimensiones, permitiendo que las entidades cruzaran a nuestro mundo. Las visiones venían después. Cada uno de nosotros caía en un trance, viendo fragmentos del pasado y del futuro. La sangre nos conectaba con los espíritus de aquellos que habían venido antes y con los que aún estaban por llegar. Estas escenas no eran solo revelaciones, sino también advertencias de las entidades sobre los peligros y las oportunidades que se acercaban. No todo era sencillo. Comenzamos a notar que nuestras visiones no solo mostraban fragmentos de la realidad, sino que también revelaban seres extraños, figuras espectrales que nos observaban con ojos vacíos, susurros de voces que parecían venir de otro mundo. Estos seres eran los enviados de las entidades, observadores que evaluaban nuestra lealtad y determinación. La primera vez que vi a una de esas figuras, sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. No estaba solo en mi visión. Los demás también describían presencias similares. Era como si, al invocar la fuerza, abriéramos una puerta que no podíamos cerrar. La caverna se volvía un umbral entre nuestro mundo y el suyo, y las entidades comenzaron a reclamar más sacrificios. Las figuras comenzaron a manifestarse, incluso fuera de las visiones. Un miembro del grupo relató haber visto una silueta oscura moviéndose en la caverna durante el día. Otro escuchaba susurros cuando estaba solo. El aire en la caverna se volvía más pesado con cada reunión. Las entidades estaban impacientes y demandaban más pruebas de nuestra devoción. A medida que nuestros conocimientos crecían, también lo hacía el riesgo. Los rituales de sangre no eran bien vistos, y cualquier indicio de nuestras prácticas podía atraer la atención de las autoridades o de otras fuerzas menos comprensivas. El peligro de ser descubiertos aumentaba, pero también lo hacía nuestra desesperación por cumplir las demandas de las entidades. Una noche, mientras estábamos en pleno ritual, el aire se volvió helado de repente. Una fuerza invisible pareció recorrer el lugar, haciendo que las velas parpadearan. El líder nos ordenó mantener la calma, pero todos sentimos algo en la caverna. Algo que no pertenecía a este mundo. Era una advertencia de que no estábamos cumpliendo con las expectativas de las entidades. El líder decidió intensificar nuestro entrenamiento, enseñándonos más sobre los antiguos conjuros y las precauciones necesarias. Cada error podía ser fatal y no podíamos permitirnos más fallos. Nuestra supervivencia dependía de ello. Se introdujeron nuevos rituales de mayor complejidad y peligrosidad, con la esperanza de apaciguar a las entidades. La tensión dentro del grupo creció. Algunos miembros comenzaron a cuestionar la dirección en la que íbamos. Las discusiones se volvieron comunes y la unidad que antes teníamos comenzó a resquebrajarse. El miedo y la paranoia se instalaron entre nosotros, mientras las entidades seguían exigiendo más sacrificios y mayor devoción. Una noche, uno de los miembros más jóvenes desapareció. Solo encontramos su túnica manchada de sangre cerca de la entrada de la caverna. Nadie sabía qué había pasado, pero todos sentíamos que estaba relacionado con las fuerzas que invocábamos. Era una advertencia directa de las entidades. Debíamos intensificar nuestros esfuerzos o enfrentaríamos consecuencias terribles. En un último esfuerzo por consolidar nuestro conocimiento y preparación, el líder propuso un gran ritual. Reunimos toda nuestra fuerza y sangre, invocando a las fuerzas más oscuras que conocíamos. El ritual fue un éxito y nuestro entendimiento se consolidó. Logramos establecer un contacto más directo con las entidades, quienes nos revelaron secretos aún más profundos y oscuros. El costo fue alto, pero la recompensa fue mayor. Nos convertimos en una secta más preparada para el fin que sabíamos se acercaba. La sangre seguía siendo nuestro vínculo y nuestras habilidades crecieron exponencialmente. El líder fue reconocido como un maestro absoluto. A pesar de las dificultades, nuestro legado perduró. La brujería de sangre se convirtió en nuestra fortaleza y nuestra caverna en un santuario de preparación oscura. Nos centramos en nuestras prácticas, buscando estar listos para el día en que el anticristo llegara, con la esperanza de que nuestras almas fueran arrebatadas del planeta antes de enfrentar su ira. La caverna se transformó en un lugar de fuerza, donde el aire estaba permanentemente cargado de energía oscura y la presencia de las entidades se sentía en cada rincón. En lo profundo, nuestra secta realizaba rituales. Nos ocultábamos del mundo exterior, evitando cualquier interferencia. El altar de sacrificios estaba en el centro, una piedra antigua manchada con la sangre de innumerables víctimas. El lugar de nuestra secta era temido por todos. Conocía los rituales y conjuros más oscuros. El sacrificio humano era el clímax de nuestros rituales. Cada víctima era cuidadosamente seleccionada y preparada. La sangre debía ser derramada en el altar y sus gritos en la noche eran una ofrenda al Señor Oscuro. Las ceremonias eran brutales y sin piedad. Cada miembro tenía un papel crucial. La sangre fresca alimentaba nuestro poder y las fuerzas oscuras nos otorgaban sus bendiciones. Después de cada sacrificio, el líder recitaba antiguos conjuros, invocando a las entidades que venerábamos. Los rituales terminaban con una comunión en la que cada miembro bebía una mezcla de sangre y vino. Nos sentíamos invencibles, sabiendo que nuestras ofrendas eran aceptadas y nuestros deseos escuchados. Con el tiempo, nuestra fama creció, atrayendo atención indeseada. Rumores de desapariciones y sacrificios humanos comenzaron a esparcirse. Algunos miembros comenzaron a cuestionar los métodos del líder, temiendo por nuestra seguridad. Las tensiones internas crecieron y la desconfianza se instaló. El líder respondía con castigos severos para mantener el control. Un día, durante un ritual, la policía irrumpió en nuestro santuario. Hubo una pelea y varios miembros fueron arrestados. El líder escapó, jurando vengarse. La secta quedó debilitada. Nos reorganizamos en secreto, manteniendo nuestras actividades ocultas. El miedo a ser descubiertos nos hacía más cuidadosos, pero también más determinados. El líder regresó, más fuerte y decidido que nunca. Prometió restaurar nuestro poder y vengarse contra aquellos que nos habían traicionado. Los rituales se volvieron más intensos. Con nuevos sacrificios, recuperamos nuestra fuerza. Los rituales volvieron a su grandiosidad y nuestra conexión con el Señor Oscuro se profundizó. Los que se atrevieron a oponerse a nosotros, pronto aprendieron a temernos. El líder consolidó su poder y nuestra secta floreció en las sombras. La devoción y el miedo nos mantenían unidos. Cada sacrificio era una reafirmación de nuestro compromiso y una fuente de poder inagotable. A pesar de los retos, nuestra secta perduró. La fuerza y la oscuridad eran nuestros compañeros constantes y nuestras ofrendas al Señor Oscuro nunca cesaron. En las profundidades de una selva remota, nuestra secta adoraba al dios Caín. Creíamos en la verdadera historia de Caín, diferente de las versiones de los textos religiosos. Según nuestras creencias, Caín mató a Abel porque su dios se lo ordenó y se lo comió, obteniendo así poder divino. Cada noche, nos reuníamos alrededor de un altar hecho de huesos y cráneos. El líder de la secta dirigía los rituales. La carne humana era nuestra ofrenda al dios de Caín. El sacrificio comenzaba con una oración a Caín, pidiendo su bendición. El líder realizaba un corte preciso, recolectando la sangre en un cáliz. La carne era cortada con cuidado. Cada miembro debía consumir un trozo de carne durante el ritual. La sangre recolectada se usaba para trazar símbolos en nuestros cuerpos. El líder recitaba antiguos textos mientras consumíamos la carne. Las palabras resonaban en la selva. La atmósfera se volvía tensa y cargada de energía. A medida que los rituales se intensificaban, las noches se llenaban de una sensación extraña. Durante los sacrificios, algunos miembros experimentaban visiones. Las sombras nos observaban desde la oscuridad. Una noche, un miembro cayó al suelo gritando, afirmando que había sido tocado por una entidad. Las noches se volvían más siniestras. El líder decidió incrementar nuestras ofrendas para aplacar a los espíritus, aumentando los sacrificios. La inquietud crecía con cada ceremonia. Las desapariciones en los pueblos cercanos levantaron sospechas. Para apaciguar a la gente de los poblados cercanos, pagamos al cartel de la zona. Ellos se encargaron de silenciar los rumores y mantener a la gente calmada. Nadie externo supo nunca de nuestra existencia. Sentíamos la presión de ser descubiertos. Pero nuestra fe nos mantenía firmes. Una noche, un miembro nuevo fue encontrado fuera del santuario, murmurando incoherencias, cubierto de arañazos. Decía que había sido arrastrado por una fuerza. El líder intensificó los rituales, añadiendo nuevos símbolos a nuestros cuerpos. Las marcas ardían, asegurándonos protección. A pesar del dolor, sabíamos que era necesario. Las visiones no desaparecían, apareciendo en nuestras pesadillas. Algunos miembros se vieron tentados, poniendo en riesgo la cohesión del grupo. Las tensiones llegaron a su punto más alto cuando un miembro antiguo intentó escapar. Aterrorizado por las visiones, fue encontrado al borde de la selva, balbuceando sobre ser perseguido por los espíritus de nuestras víctimas. El líder decidió que necesitábamos un ritual de purificación, el más grande y peligroso que jamás habíamos realizado. Todos debíamos participar, ofreciendo una parte significativa de nuestra esencia. El ritual fue brutal. El aire se llenó de gritos y lamentos, y el suelo vibraba bajo nuestros pies. Las sombras se acercaron. Finalmente, el líder cerró el ritual, pero el costo fue alto. Decidimos trasladar nuestro santuario más profundamente en la selva. El viaje fue difícil, pero necesario. El líder nos guiaba, asegurándose de que cada miembro estuviera seguro y comprometido. Finalmente encontramos un lugar adecuado. El nuevo santuario era más oculto y protegido. Reanudamos nuestros rituales con renovado fervor. La carne y la sangre seguían siendo nuestra ofrenda. Nuestra secta se volvió aún más poderosa. La protección de Caín nos hacía invisibles a los ojos de nuestros enemigos. Los rituales se volvieron más intensos y oscuros, y nuestra conexión con el Dios se profundizó. El líder consolidó su posición, los sacrificios humanos se volvieron constantes, y cada ritual fortalecía nuestro vínculo con el Dios. A pesar de los desafíos, nuestra secta prosperó en las sombras. La devoción al Dios de Caín era nuestra guía, y nuestras ofrendas nunca cesaron. Hasta hoy, seguimos siendo una fuerza temida y respetada en la selva, viviendo en la oscuridad y el poder. La primera vez que vi a aquel hombre extraño fue en un cementerio. Había ido a visitar la tumba de mi amigo, quien había fallecido de cáncer hace algunos meses. Yo también estaba enfermo de cáncer, con un diagnóstico que me dejaba menos de un año de vida. Mientras caminaba entre las lápidas, noté una figura alta y delgada de pie, junto a un mausoleo antiguo. Me llamó la atención su inmovilidad y la intensidad con la que observaba las tumbas. Me acerqué a la tumba de mi amigo y, al hacerlo, la figura me observó fijamente. Respondí a su mirada con un leve asentamiento. El hombre me ofreció sus condolencias por la pérdida de mi amigo. Su voz era tranquila y profunda, lo que me hizo sentir un poco más cómodo, aunque algo en su presencia me inquietaba. Mientras conversábamos brevemente, el hombre mencionó que solía visitar ese cementerio porque le recordaba seres queridos que había perdido. Parecía tener un conocimiento profundo sobre la pérdida y el sufrimiento. Su semblante tranquilo ocultaba algo más siniestro. Comenzó a contarme relatos de tiempos pasados, de épocas que parecían sacadas de un libro de historia. Mencionó haber vivido en varios países y haber sido testigo de eventos históricos importantes. Aunque sus relatos parecían inverosímiles, su forma de hablar era tan convincente que me encontraba prestando atención. La tarde se convirtió en noche rápidamente y el cementerio empezó a volverse más inquietante. Continuaba hablando y yo seguía escuchando, hipnotizado por sus relatos. Finalmente mencionó algo que me hizo estremecer. Habló de la inmortalidad y de cómo la había obtenido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El miedo me invadió y traté de alejarme, pero el hombre me detuvo con una mirada intensa. A pesar de mis temores, había algo en su voz que me hizo quedarme y escuchar. Me dejó ir, pero no sin antes advertirme que no me olvidaría de él. Esa noche apenas pude dormir. Soñé con él. Su figura se volvía una sombra en mi vida, en mis sueños. Lo veía acechando en las sombras, esperando a sus víctimas. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Cada día, mi miedo crecía, pero también mi curiosidad por entender más sobre él. Unos días después, decidí regresar al cementerio durante el día, pensando que la luz del sol haría la situación menos aterradora. Al llegar, el lugar estaba desierto y en silencio. Me dirigí hacia el mausoleo donde había conocido al hombre, esperando encontrar alguna pista sobre él. Mientras exploraba el área, una tormenta comenzó a formarse repentinamente, oscureciendo el cielo. Intenté salir del cementerio, pero las puertas estaban misteriosamente cerradas. El viento y la lluvia hicieron que el ambiente se volviera más opresivo. Busqué refugio bajo un árbol grande, esperando a que la tormenta pasara. A medida que la tormenta reciaba, una densa niebla empezó a cubrir el cementerio. La visibilidad era casi nula y el viento producía sonidos extraños que parecían susurros. Sentí una presencia a mi alrededor, una energía oscura que me rodeaba. De repente, vi a Luciana aparecer entre las sombras. Se acercó rápidamente y, antes de que pudiera reaccionar, me sujetó con una fuerza sobrehumana y me llevó a un rincón apartado del cementerio. Traté de resistir, pero era inútil. Su fuerza era abrumadora y su mirada implacable. Luciana me llevó a una cripta antigua y cerró la puerta tras nosotros. La desesperación se apoderó de mí mientras trataba de pensar en alguna forma de liberarme. Sus intenciones eran claras, sin necesidad de palabras. Intenté escapar, pero Luciana me bloqueó el paso con facilidad. Su fuerza era inmensa y su presencia aterradora. Sabía que no tenía escapatoria y que el final estaba cerca. Sin decir una palabra más, Luciana se inclinó hacia mí. Sentí sus colmillos perforar mi piel y una oscuridad absoluta me envolvió. Mi último pensamiento fue de arrepentimiento por no haber huido cuando aún podía. Cuando desperté, me encontraba solo en la cripta. La tormenta había pasado y el cementerio estaba en silencio. Mi cuerpo estaba débil y un dolor punzante en mi cuello me recordó lo sucedido. Luciana había desaparecido, pero sabía que no había terminado con él. Con el paso de las semanas, noté que los malestares del cáncer empezaban a disminuir. Para mi sorpresa, cuando acudí a mi cita médica, los doctores confundidos me informaron que mi tumor se estaba secando y que el cáncer había dejado de hacer metastasis. Todo comenzó una noche en un bar del centro de la ciudad. Había salido del trabajo y necesitaba un trago para relajarme. Me senté en la barra y pedí una cerveza. Al poco tiempo, una mujer se sentó a mi lado. Era muy hermosa y no encajaba en ese lugar. Me miró de una manera que me hizo sentir incómodo. La mujer dijo que se llamaba Elena. Hablamos durante horas. Me contó que viajaba mucho y que no tenía un hogar fijo. Cada relato suyo parecía sacado de un libro antiguo. La noche avanzó y el bar comenzó a vaciarse. Elena sugirió que fuéramos a un lugar más tranquilo. Acepté, intrigado por su misterio. Caminamos por calles oscuras hasta llegar a un parque desierto. Nos sentamos en un banco y la conversación se volvió más profunda. Elena me preguntó sobre mis miedos y mis deseos más oscuros, como si realmente le importara. De repente, se inclinó hacia mí y me susurró algo que me paralizó. Dijo que había vivido muchas vidas y que había visto generaciones pasar. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo en mi cuello. Todo se volvió negro. Desperté en el banco del parque, solo y aturdido. No había rastro de Elena. Me toqué el cuello y sentí dos pequeñas heridas. Entonces comprendí que su relato era real. Desde aquella noche, viví con el temor constante de volver a encontrarme con ella. Mi vida cambió por completo. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor, como si alguien me estuviera observando. Cada sombra en la noche parecía más densa. Evitaba salir de noche y me volví paranoico, siempre mirando sobre mi hombro. Sabía que si Elena decidía regresar, no podría escapar de ella. A medida que pasaban los días, mi paranoia se intensificaba. Las luces de la calle parpadeaban cuando pasaba y los relojes se detenían a menudo a mi alrededor. Empecé a ver figuras oscuras en las esquinas de mi visión, desapareciendo cuando giraba para mirarlas de frente. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Una noche, mientras estaba en mi apartamento, escuché un susurro apenas perceptible. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté lentamente, tratando de localizar la fuente, pero el sonido se desvanecía en cuanto intentaba concentrarme en él. Decidí no darle más importancia, aunque la sensación de ser observado persistía. Mis sueños se volvieron inquietantes, llenos de imágenes de Elena y de seres que no podía identificar. Me despertaba a menudo con el corazón acelerado, incapaz de sacudir la sensación de que algo estaba mal. Empecé a evitar dormir, temiendo las visiones que me esperaban. El insomnio y la ansiedad comenzaron a afectar mi trabajo. Mis colegas notaban mi cambio y murmuraban a mis espaldas. Un día, al volver a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro había una nota con una sola palabra, recuerda. El temor me invadió y la sensación de vulnerabilidad se hizo más intensa. Sabía que Elena o alguien relacionado con ella me estaba vigilando. Decidí buscar respuestas. Revisé archivos antiguos en la biblioteca local, buscando cualquier mención de personas con habilidades o vidas largas. Encontré leyendas y relatos de seres inmortales, vampiros y otras entidades que coincidían con lo que Elena había insinuado. Pero cuanto más sabía, más sentía que estaba siendo atraído a un abismo del que no podría escapar. Mis investigaciones me llevaron a lugares oscuros y abandonados de la ciudad. Una noche, explorando un antiguo edificio en ruinas, encontré símbolos extraños grabados en las paredes y restos de rituales antiguos. El aire estaba cargado de una energía que me hizo sentir nauseabundo. Supe entonces que había tocado algo mucho más grande y peligroso de lo que podía manejar. Empezaron a aparecer marcas inexplicables en mi piel, similares a las heridas que había encontrado en mi cuello aquella noche en el parque. Esas marcas ardían y palpitaban, llenándome de una angustia constante. Visité médicos, pero ninguno podía explicar su origen o aliviar el dolor. Me sentí atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y miedo. Una noche, mientras caminaba hacia mi casa, sentí una presencia familiar. Elena estaba allí, esperándome. No parecía sorprendida de verme tan asustado. Me dijo que no había venido a hacerme daño, sino a despedirse. Me explicó que los de su clase también tienen códigos y que no me consideraba su enemigo. Elena me contó que había decidido dejar la ciudad y que no volvería a cruzarse en mi camino. Me pidió perdón por el miedo que me había causado, aunque todavía desconfiaba. Algo en su voz me hizo creer en sus palabras. La observé mientras se alejaba, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Después de esa noche, mi vida comenzó a normalizarse. Dejé de sentir esa constante sensación de ser observado y empecé a recuperar la tranquilidad. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Sabía que esos seres existían y que el peligro siempre estaba latente, pero también aprendí que no todos eran malvados. A medida que pasaba el tiempo, intenté seguir con mi vida, pero el recuerdo de Elena y lo que me dijo nunca se desvaneció. Había algo en su voz, en su mirada, que me decía que su relato no había terminado. Esa noche en el bar cambió mi vida para siempre y acepté mi destino con una mezcla de resignación y determinación. La ciudad con sus luces y sombras nunca volvió a ser la misma para mí. Cada rincón ocultaba un secreto, cada esquina podría esconder a alguien como Elena. Aprendí a vivir con ese miedo constante, sabiendo que cualquier noche podría ser la última, pero también aprendí a apreciar la vida de una manera que nunca antes había hecho. La presencia de Elena se desvaneció en la distancia, pero su impacto en mi vida perduró. El mundo estaba lleno de misterios y peligros, y yo era solo una pequeña parte de él. Me convertí en alguien más cauteloso, más consciente de mi entorno, y aunque nunca volví a ver a Elena, su presencia siempre estuvo conmigo, recordándome que la realidad puede ser más extraña y aterradora que cualquier pesadilla. Trabajaba como bibliotecario en una pequeña ciudad. Mi vida era tranquila y rutinaria, hasta que conocí a Víctor. Era un hombre alto y pálido. Solía venir a la biblioteca al anochecer, y se quedaba hasta el cierre. Siempre leyendo libros sobre historia antigua y mitología. No interactuaba con nadie más. Una noche, la curiosidad me llevó a hablar con él. Víctor resultó ser una persona muy culta y amable. Pronto nos hicimos amigos. Cada noche, después de cerrar la biblioteca, nos quedábamos charlando. Su conocimiento parecía infinito, y su forma de hablar tenía algo hipnótico. Una noche, Víctor me pidió ayuda para encontrar un libro muy antiguo. Uno que contenía secretos sobre la inmortalidad. Lo buscamos juntos en los archivos más antiguos de la biblioteca. Finalmente, encontramos el libro en una sección olvidada. Al abrirlo, noté que estaba escrito en un idioma que no reconocía. Víctor, sin embargo, parecía entenderlo perfectamente. Mientras leía en voz alta, noté que su voz cambiaba. Las palabras parecían tener un poder hipnótico. Me contó que el libro hablaba de métodos antiguos y de cómo algunos humanos habían obtenido la vida eterna. Sentí un escalofrío mientras lo escuchaba. Fue entonces cuando confesó que él mismo era uno de esos seres inmortales, condenado a vivir para siempre. El miedo me invadió, pero Víctor me aseguró que no tenía intención de hacerme daño. Me pidió que guardara su secreto y que no contara a nadie sobre nuestra conversación. Aunque su petición me inquietó, acepté mantener su confidencia. Desde aquella noche, nuestra relación cambió. Seguí trabajando en la biblioteca, pero siempre con la sensación de que estaba siendo vigilado. Víctor continuó visitándome y nuestras charlas se volvieron más profundas. Me habló de su vida antes de ser inmortal, de los lugares que había visitado y de las personas que había conocido. Un día, Víctor me dijo que había encontrado una manera de terminar con su maldición. Había descubierto un método que podría liberarlo de su inmortalidad, pero necesitaba mi ayuda. Sabía que ayudarlo significaría enfrentar lo desconocido, pero no podía abandonarlo. Había algo en su desesperación que me conmovía profundamente. Desde aquel momento, nuestra relación se tornó aún más tensa. Seguí trabajando en la biblioteca, pero siempre con la sensación de que algo más estaba sucediendo. Víctor comenzó a cambiar. Sus visitas se hicieron menos frecuentes y cuando aparecía, su mirada era más oscura, más desesperada. Sabía que algo terrible se avecinaba. Un día, Víctor dejó de venir a la biblioteca. Sentí una mezcla de alivio y preocupación. La tranquilidad que solía tener se transformó en una inquietante espera. Las noches se volvieron más largas y cada sonido me parecía un presagio. Una noche, mientras cerraba la biblioteca, vi una figura en la sombra. Era Víctor, pero algo en él había cambiado radicalmente. Su presencia era aún más intimidante. Su mirada vacía y su piel más pálida que nunca. No dijo una palabra, simplemente se quedó allí, observándome. Me paralicé de miedo. Víctor dio un paso hacia adelante y, sin entender por qué, retrocedí. Su expresión era de una tristeza infinita y, aunque quería ayudarlo, el terror que sentía me impedía moverme. Víctor se fue, desapareciendo en la noche sin dejar rastro. Desde entonces, la sensación de ser observado se hizo más intensa. No podía escapar de la sensación de que Víctor estaba en alguna parte, esperando. La biblioteca, que antes era mi refugio, se convirtió en un lugar de sombras y susurros. Nunca supe qué pasó con Víctor. Su ausencia dejó un vacío lleno de preguntas sin respuesta, pero una cosa era segura. La tranquilidad que alguna vez conocí nunca regresó. La presencia de Víctor, aunque ya no visible, seguía siendo una constante en mi vida. Trabajaba como enfermero en un hospital. Una noche recibimos a un paciente muy extraño. Era un hombre joven, pero su piel estaba pálida como la de un cadáver. Lo llevaron a la sala de emergencias. No tenía pulso, pero seguía consciente. El paciente, Adrián, mostraba una calma que inquietaba. Sin signos vitales normales, nos miraba con una intensidad que congelaba la sangre. La presencia de Adrián alteró la atmósfera del hospital. Las luces parpadeaban sin motivo y el ambiente se tornaba pesado. Sus ojos, vacíos de vida, seguían cada movimiento con una precisión antinatural. Los demás pacientes se notaban más nerviosos. Adrián no pedía nada, pero su presencia parecía consumir la energía del lugar. Los otros enfermeros comenzaron a enfermarse, presentando síntomas inexplicables. Un día, al pasar cerca de su camilla, noté que su mirada seguía fija en mí. El hospital se volvió un lugar inquietante. Las noches se sentían interminables, y el cansancio comenzaba a ser mella en todos. Adrián nunca se quejaba, nunca hablaba. Su presencia impregnaba cada rincón del hospital con una sensación de malestar. Un día, uno de los doctores se desplomó sin razón aparente. Las luces parpadearon más intensamente, y el silencio se volvió casi ensordecedor. Los pacientes más vulnerables empezaron a empeorar sin motivo claro. La conexión entre estos eventos y la llegada de Adrián se hizo evidente para mí. Noté que la sombra de Adrián se alargaba más de lo normal, deformándose en formas imposibles. Los relojes parecían ralentizarse cuando estaba cerca de él. La tensión se volvía insoportable, como si una mano invisible nos apretara el corazón. Las enfermedades se propagaron entre el personal del hospital, quienes comenzaron a ausentarse por extrañas dolencias. Nadie podía explicar qué ocurría, pero todos sentían que algo andaba terriblemente mal. El hospital se había convertido en un epicentro de desesperación. Adrián seguía allí, sin moverse. No se alimentaba, no dormía. Simplemente existía en ese espacio un constante recordatorio de la fragilidad humana. Su presencia parecía desafiar las leyes naturales. Los informes médicos no mostraban nada anormal en su anatomía. Sin embargo, todos sabíamos que Adrián no era un paciente común. Las cámaras de seguridad comenzaban a fallar alrededor de su camilla, registrando interferencias y figuras borrosas. El personal intentó trasladar a Adrián a otro lugar, pero cada vez que lo intentaban, algo fallaba. Los elevadores se detenían. Las puertas se bloqueaban sin razón aparente. Una fuerza invisible protegía su permanencia en ese sitio, negando cualquier intento de removerlo. Con el paso del tiempo, la desesperación se transformó en resignación. Los empleados comenzaron a aceptar la presencia de Adrián como una nueva y perturbadora realidad. No había nada que pudiéramos hacer para cambiarlo. Una noche, mientras hacía mi ronda, noté que la cama de Adrián estaba vacía. La sensación de alivio fue inmediata, pero duró poco. Al mirar alrededor, me di cuenta de que su presencia seguía impregnando el aire, como una sombra invisible que nunca desaparecía. A partir de esa noche, la calma volvió gradualmente al hospital. Los síntomas inexplicables desaparecieron y el personal comenzó a recuperarse. Sin embargo, el recuerdo de Adrián y su misteriosa influencia permaneció en la mente de todos. Aunque Adrián ya no estaba físicamente presente, la experiencia nos dejó marcados. El hospital nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que las luces parpadeaban o un paciente presentaba síntomas extraños, recordábamos aquellos días oscuros. Sabíamos que, aunque invisible, la presencia de Adrián nunca nos abandonaría del todo. Comencé a tener sueños aterradores cada noche. En ellos, unas formas me rodeaban y pronunciaban palabras incomprensibles. El amuleto, que antes me daba tranquilidad, ahora parecía irradiar una energía oscura. La situación empeoró cuando los objetos en mi casa comenzaron a moverse por sí mismos. Sentía una presencia densa a mi alrededor y cada noche los sueños se volvían más intensos. Sabía que algo malo estaba sucediendo. Las noches se llenaron de ruidos extraños, crujidos y murmullos que parecían provenir de las paredes. Cada vez que intentaba dormir, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible se sentara sobre mí, impidiéndome respirar. La desesperación crecía. Desesperado, decidí acudir a una mujer local que practicaba rituales. Ella me miró con preocupación y me dijo que el amuleto estaba maldito. Para poder ayudarme, me explicó que debía ser el sacrificio de un animal, un procedimiento necesario para romper la maldición. Con cautela me acerqué al gallo y lo llevé a mi casa. En mi hogar, la atmósfera ya era intolerable. Las puertas se cerraban solas y las ventanas se golpeaban. Los muebles parecían cobrar vida propia, desplazándose levemente cuando no los miraba directamente. Decidí mantener al gallo en el único lugar donde parecía que la influencia del amuleto maldito era menos intensa. Cada vez que bajaba al sitio, el gallo me miraba con ojos que parecían comprender el destino que le aguardaba. El ambiente en la casa era cada vez más pesado y el tiempo parecía estarse agotando. Al llegar el día señalado, tomé al gallo y me dirigí al lugar donde la mujer realizaba sus rituales. Era una vieja cabaña en las afueras del pueblo, rodeada de árboles que parecían más oscuros y retorcidos que el resto del bosque. La mujer me esperaba en la puerta. Su expresión grave confirmaba la gravedad de la situación. La cabaña estaba llena de objetos extraños, velas negras, cráneos de animales y símbolos dibujados en las paredes. Me indicó que colocara el gallo en el centro de un círculo de velas. El animal se quedó inmóvil. La mujer comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo y desconocido. Durante el ritual, sentía una presencia fuerte que parecía resistirse. Finalmente, el amuleto se rompió en sus manos, liberando una energía oscura que se disipó lentamente. La mujer me aseguró que la maldición había sido destruida. Los primeros días después del ritual, los sueños cesaron y mi salud comenzó a mejorar. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca me abandonó. Sabía que, aunque la maldición había sido rota, las cicatrices perdurarían. Una noche mientras dormía, desperté abruptamente al sentir una mano helada sobre mi hombro. No había nadie en la habitación, pero el amuleto roto aún descansaba en la mesa junto a mi cama. Parecía brillar tenuemente en la oscuridad. A pesar del ritual y la ayuda de la mujer, de vez en cuando sentía una presencia cerca de mí. Decidí mudarme a otro pueblo, buscando empezar de nuevo. Allí, conocí a gente que también había sufrido a causa de la brujería y juntos formamos una pequeña comunidad. Con el tiempo aprendí a protegerme mejor de las energías negativas. Sin embargo, el miedo a que algo similar vuelva a suceder siempre está presente. No he vuelto a usar ningún tipo de amuleto desde entonces. La sensación de que algo oscuro aún me acecha es una constante en mi vida. Compré un espejo antiguo en un mercado. Poco después, empecé a notar cosas extrañas, reflejos que no coincidían con lo que veía directamente y movimientos que solo ocurrían en el espejo. Sentía que algo oscuro habitaba en su interior. Una noche, mientras me miraba en el espejo, vi a una mujer detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al volver a mirar, la mujer seguía allí, observándome con una mirada vacía. Me sentí paralizado. Con el paso de los días, la figura en el espejo se volvió más agresiva. Golpes secos se escuchaban en las noches, como si algo o alguien tratara de escapar de su cristal. Las paredes comenzaron a sudar un líquido negro, espeso, que olía a descomposición. Las noches se volvieron insoportables. La imagen de la mujer en el espejo se manifestaba con mayor frecuencia. Sus ojos sin vida seguían cada uno de mis movimientos. Sentía su aliento frío en mi cuello, y murmullos inaudibles llenaban el aire. Una madrugada, me desperté con un dolor punzante en el brazo. Al encender la luz, descubrí profundas marcas de uñas, frescas, aún sangrando. Miré al espejo y la mujer sonreía, mostrando dientes afilados y negros. Era como si disfrutara de mi tormento. Decidí a acudir a una mujer en busca de ayuda. La mujer examinó el espejo y me dijo que estaba maldito. Para romper la maldición, debía ser el sacrificio de un animal. Dudé, pero no tenía otra opción si quería librarme del tormento. Siguiendo las instrucciones de la mujer, me dirigí al mercado de animales en las afueras del pueblo. Encontré una cabra que parecía fuerte y saludable. La compré y la llevé a mi casa. Cada vez que miraba al animal, sentía una mezcla de culpa y angustia, pero no había vuelta atrás. En la noche del ritual, llevé la cabra a la planta baja. La mujer me esperaba con un círculo de velas negras encendidas. El aire estaba cargado de una sensación indescriptible. La cabra parecía agitada. La mujer comenzó a recitar palabras en un lenguaje antiguo y el ambiente se volvió más opresivo. Tomé un cuchillo especial que la mujer me había dado y, con manos temblorosas, realicé el sacrificio. La sangre de la cabra manchó el suelo y la mujer inmediatamente comenzó a realizar el ritual con el espejo. Su voz se alzó, invocando fuerzas oscuras mientras el espejo comenzaba a vibrar. Durante el ritual, la imagen de la mujer en el espejo se volvió más clara y comenzó a moverse frenéticamente. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. Finalmente, la mujer rompió el espejo en mil pedazos, liberando un grito agudo. El aire se llenó de una energía pesada que poco a poco fue disipándose. Aunque el espejo estaba destruido, sentía que algo de la maldición aún persistía. Mi hogar no se sentía completamente libre de la oscuridad. Empecé a notar pequeños movimientos en las esquinas de mi visión. Las noches siguientes, escuchaba pasos arrastrándose por los pasillos, acompañados de murmullos, que ahora parecían surgir de las paredes mismas. Los espejos de mi casa se volvían opacos y, a veces, mostraban reflejos distorsionados de mi figura. Decidí mudarme, dejando atrás los restos del espejo. Sin embargo, los primeros meses en mi nueva casa no fueron fáciles. Aún sentía algo oscuro, como si una parte me hubiera seguido. Con el tiempo, las manifestaciones disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Me acostumbré a vivir con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. La experiencia me hizo más fuerte y consciente. Compartí mi relato con amigos cercanos. Algunos me creyeron y otros pensaron que había sido una alucinación. Para mí, era una experiencia con la que tenía que convivir. Aprendí a protegerme mejor contra las energías oscuras. Ahora evito cualquier objeto antiguo o con un pasado desconocido. La experiencia con el espejo me enseñó que algunas cosas deben permanecer en el pasado. Prefiero vivir con menos adornos y más calma. A pesar de todo, sigo luchando contra lo que viví. Cada vez que veo un reflejo, recuerdo la oscuridad y el tormento que sufrí. Pero he aprendido a enfrentar mi pasado y a vivir mi vida. Siempre alerta, pero decidido a no dejarme dominar por lo que sucedió. Mi familia y yo nos mudamos a una casa antigua en las afueras del pueblo. Pronto comenzaron a suceder cosas que no podíamos explicar. Las luces parpadeaban sin razón aparente y los objetos se movían de lugar. Los eventos se volvieron cada vez más fuertes y constantes. Una noche, escuché murmullos en el pasillo. Vi una figura oscura moviéndose lentamente. Intenté seguirla, pero desapareció en una de las habitaciones. Con el paso de los días, las actividades extrañas se intensificaron. Ruidos de pasos arriba, puertas que se cerraban solas y un olor acre llenaban el aire. Empecé a encontrar marcas inexplicables en las paredes, como si algo las hubiese arañado con uñas largas y afiladas. Cada noche, el ambiente en la casa se volvía más pesado. Las sombras parecían moverse, murmurando mi nombre. Los espejos reflejaban imágenes que no estaban allí, y mi familia también comenzó a notar esos fenómenos. Una madrugada, mi esposa despertó gritando. Decía haber visto a una mujer cadavérica parada al pie de la cama. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. Traté de consolarla, pero la sensación de que algo terrible nos acechaba era innegable. Desesperado, acudí a una mujer local. Ella examinó la casa y me dijo que estaba bajo una maldición poderosa. Para ayudarme, debía realizar el sacrificio de un animal. Dudé, pero acepté seguir sus instrucciones. La mujer dejó en claro que el animal debía ser robado para que el ritual tuviera efecto. Esa misma noche, me dirigí a una granja cercana. Escabulléndome entre las sombras, encontré un cordero dormido en el establo. Lo tomé en mis brazos, sintiendo el peso de mi acción y el miedo de ser descubierto. Sacrifiqué al cordero siguiendo las indicaciones de la mujer. Ella llevó a cabo un ritual en cada habitación de la casa, pronunciando palabras en un idioma antiguo, mientras encendía velas negras y esparcía sal en el suelo. Durante el ritual, la casa apareció moverse. Las paredes crujían y las sombras se movían. Sentí una fuerza intensa. Al terminar el ritual, la casa se calmó de repente. La atmósfera se volvió más ligera y las manifestaciones cesaron. Sentimos una tranquilidad que no habíamos experimentado desde que nos mudamos. La maldición parecía haberse roto. Aunque la casa estaba en calma, las cicatrices de lo vivido permanecían. Cada ruido nocturno nos hacía saltar y la sensación de haber estado en contacto con fuerzas oscuras nunca se fue completamente. Habíamos aprendido a ser cautelosos. Decidimos compartir nuestra historia con amigos y vecinos. Algunos nos creyeron, mientras que otros pensaron que habíamos exagerado. Para nosotros, era una verdad que habíamos vivido. Empezamos a realizar rituales de limpieza regularmente para mantener la tranquilidad de nuestra casa. Lo ocurrido nos hizo más conscientes de las energías a nuestro alrededor y de la importancia de mantener nuestro hogar protegido. A pesar de haber superado la maldición, siempre estamos alerta. Sabemos que las energías oscuras pueden volver en cualquier momento si no nos cuidamos. Lo ocurrido nos enseñó a ser más fuertes y a no subestimar el poder de la brujería. La casa sigue siendo un recordatorio constante de lo que vivimos. Cada vez que pasamos por las habitaciones, recordamos los momentos de pánico y los murmullos en la noche. Pero también recordamos nuestra fuerza como familia. Ahora vivimos con más precaución, pero también con más unión. La brujería nos enseñó a valorar nuestra protección y a mantenernos juntos frente a las adversidades. La marca de la maldición nunca se borrará, pero hemos aprendido a vivir con ella y a seguir adelante. Aunque hemos intentado dejar el pasado atrás, cada vez que escucho hablar de casas embrujadas, un estremecimiento recorre mi cuerpo. La memoria de las sombras y los murmullos sigue viva en mi mente. Ahora dedico parte de mi tiempo a ayudar a otros que han sido afectados por brujería. Compartir mi historia y escucharla de otros me ha ayudado a sanar. La marca de la maldición estará conmigo para siempre. Todo comenzó cuando encontré una foto antigua en el desván de la casa de mi abuela. Me llamó la atención por su antigüedad y la guardé como un recuerdo familiar. Sin embargo, esa decisión marcó el inicio de una serie de eventos perturbadores. La foto mostraba a una mujer con una mirada penetrante, desde que la llevé a casa, empecé a tener pesadillas. Veía a la mujer en mis sueños, observándome con una expresión de odio. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los objetos en mi casa empezaron a moverse por sí mismos y escuchaba susurros en la noche. La situación se volvió insostenible y supe que debía hacer algo para detenerlo. La presencia oscura se volvía más fuerte cada día. Con el paso del tiempo, las manifestaciones se intensificaron, las luces parpadeaban sin razón y el aire se volvía helado en presencia de la foto. A veces sentía que alguien me observaba desde las sombras y las noches se volvieron una lucha constante contra el miedo. Una noche desperté de golpe al escuchar un grito. El sonido venía del cuarto donde guardaba la foto. Al entrar, vi la imagen de la mujer más nítida y parecía sonreírme maliciosamente. Sentí un frío intenso y una fuerza invisible me empujó fuera de la habitación. Mi salud se deterioraba con rapidez, dolores de cabeza constantes, insomnio y un cansancio que ningún descanso podía aliviar. Mis amigos comenzaron a notar mi cambio y a preguntarme qué estaba sucediendo, pero no sabía cómo explicarlo sin parecer loco. Una madrugada encontré marcas de arañazos en las paredes, profundas y frescas. Era como si alguien o algo hubiera intentado escapar del cuadro y hubiese dejado esas señales en su intento. El ambiente en la casa se volvió opresivo y cada día era una lucha constante para mantener la cordura. Desesperado, acudí a una bruja en busca de ayuda. Ella examinó la foto y me dijo que estaba maldita. Para romper la maldición debía hacer el sacrificio de un animal, dudé, pero no tenía otra opción si quería librarme del terror. La bruja dejó en claro que el animal debía ser robado para que el ritual tuviera efecto. Esa misma noche me dirigí a una granja cercana, escabulléndome entre las sombras. Encontré una gallina dormida en el gallinero. Lo tomé en mis brazos, sintiendo el peso de mi acción y el temor de ser descubierto. Con el corazón latiendo rápidamente, volví a casa. Sacrificé a la gallina siguiendo las indicaciones de la bruja. Ella llevó a cabo un ritual con la foto, pronunciando palabras antiguas, mientras el aire se llenaba de una energía oscura y opresiva. El ritual fue largo y meticuloso. Cada palabra y cada movimiento parecían diseñados para exorcizar la oscuridad que habitaba en la foto. La bruja colocó la foto en el centro de un círculo de velas negras, dibujando símbolos alrededor con la sangre de la gallina. Mientras recitaba las palabras, la figura de la mujer en la foto se volvió más clara y comenzó a moverse frenéticamente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Finalmente, la bruja quemó la foto, liberando un grito agudo que resonó en toda la casa. Aunque la foto estaba destruida, sentía que algo de la maldición aún persistía. Mi hogar no se sentía completamente libre de la oscuridad. Empecé a notar pequeñas sombras moviéndose en las esquinas de mi visión. Decidí mudarme, dejando atrás los restos de la foto. Sin embargo, los primeros meses en mi nueva casa no fueron fáciles. Aún sentía la presencia de la bruja, como si una parte de ella me hubiera seguido. Con el tiempo, las manifestaciones disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Me acostumbré a vivir con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. La experiencia me hizo más fuerte y consciente. Compartí mi historia con amigos cercanos. Algunos me creyeron y otros pensaron que había sido una alucinación. Para mí, era una realidad aterradora con la que tenía que convivir. Aprendí a protegerme mejor contra las energías oscuras. Ahora evito cualquier objeto antiguo o con una historia desconocida. La experiencia con la foto me enseñó que algunas cosas deben permanecer en el pasado. Prefiero vivir con menos adornos y más paz mental. A pesar de todo, sigo luchando contra el miedo. Cada vez que veo una foto antigua, recuerdo a la bruja y el terror que viví. Pero he aprendido a enfrentar mi miedo y a vivir mi vida. Siempre alerta, pero decidido a no dejarme dominar por la oscuridad. Aunque he intentado dejar el pasado atrás, cada vez que escucho hablar de objetos malditos, un escalofrío recorre mi cuerpo. La memoria de las sombras y los susurros sigue viva en mi mente. Durante mi travesía hacia el norte, buscaba un lugar para descansar cada noche. Una de esas noches encontré una vieja casa abandonada. El lugar parecía adecuado para descansar. No había señales de vida alrededor y la estructura, aunque deteriorada, aún proporcionaba abrigo. El ambiente estaba lleno de un silencio inquebrantable que me erizaba la piel. Al entrar, la atmósfera era sofocante. Decidí ignorar la sensación y me instalé en una esquina, usando mi mochila como almohada. El cansancio pronto me venció y caí en un sueño profundo. La oscuridad de la casa parecía envolverme, y pronto los ruidos comenzaron, susurrando en la penumbra. Escuché pasos en el piso de arriba. Al principio pensé que eran los ruidos típicos de una casa vieja, pero los pasos se volvieron más claros y continuos. Subí las escaleras, deseando no encontrar nada. Lo que vi en el pasillo me heló la sangre. Una sombra oscura se movía lentamente, arrastrando algo tras de sí. No podía distinguir detalles, solo la silueta que parecía flotar en el aire. El aire a mi alrededor se volvió espeso, difícil de respirar. La sombra avanzaba hacia mí, y noté un líquido oscuro goteando de lo que arrastraba. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, con el miedo atenazándome el pecho. La sombra se detuvo frente a una puerta, la abrió lentamente, y un chirrido agudo rompió el silencio. El interior del cuarto reveló una escena horrorosa, cuerpos en descomposición, colgados del techo con sogas improvisadas. El hedor era insoportable, y mi estómago se revolvió. La sombra entró en la habitación, y el líquido oscuro parecía emanar de uno de los cuerpos colgantes. Decidí bajar corriendo, pero los pasos no cesaron. La sombra comenzó a descender, acercándose a mi refugio. Me escondí en un armario, respirando con dificultad. De allí podía ver la puerta del cuarto. La sombra se detuvo justo frente a ella. No hizo más movimiento, pero la atmósfera se volvió aún más pesada, como si el aire se hubiera llenado de plomo. Podía oír un murmullo bajo, como si la sombra estuviera susurrando palabras incomprensibles. La desesperación me consumió. Intenté mantenerme en silencio, pero mis jadeos eran difíciles de controlar. El sonido de los cuerpos oscilando en la habitación de arriba seguía resonando en mi mente. Cuando el silencio se hizo insoportable, abrí lentamente la puerta del armario. No había nadie. Aproveché el momento para salir corriendo de la casa. Afuera, el viento helado cortaba mi piel, pero era preferible al miedo que dejaba atrás. Continué mi viaje, evitando mirar hacia atrás. Cada sonido en la noche me hacía saltar. Llegué a un pequeño poblado, donde los habitantes me contaron sobre la casa. Al parecer, una familia había muerto allí años atrás, en circunstancias desconocidas. La gente de ese lugar decía que los espíritus de esa familia aún vagaban por la casa, buscando venganza. Mi experiencia les confirmaba sus historias. Decidí no quedarme en ese pueblo por mucho tiempo. La presencia de la casa me incomodaba. En mi camino hacia la frontera, no pude quitarme la sensación de que algo me seguía. Miraba constantemente sobre mi hombro, esperando ver la sombra de la casa. Pero, aunque no la vi de nuevo, el miedo persistía en mi mente. Llegué a un campamento de migrantes y compartí mi experiencia con otros. Algunos se rieron, pero otros parecían entender. También habían tenido encuentros inexplicables en su camino, lo que me hizo sentir un poco menos solo en mi temor. A pesar del miedo que sentí, debía seguir adelante. No había vuelta atrás para mí. La necesidad de alcanzar una nueva vida era más fuerte que el temor que llevaba en mi interior. Pero la experiencia en la casa nunca se borró de mi memoria. En las noches, cuando el campamento estaba en silencio, a veces escuchaba esos pasos de nuevo. No sabía si era mi mente jugando trucos o si algo realmente me había seguido desde la casa. Traté de ignorarlo, enfocándome en llegar a mi destino. Finalmente, después de semanas de viaje, crucé la frontera. Sin embargo, el miedo y la experiencia en la casa siguieron siendo una constante en mi vida. A veces, en la oscuridad de la noche, aún siento que algo me observa. Ahora, cada vez que encuentro un lugar para descansar, me aseguro que no esté abandonado. Prefiero la compañía de otros, aunque sean desconocidos, a enfrentar de nuevo el miedo que vivía en esa casa solitaria en el camino. A pesar de todo, sigo adelante, siempre vigilante, con la expectativa de que algún día el miedo que me persigue desde esa noche oscura se desvanezca y pueda encontrar tranquilidad en mi camino. El calor del desierto era insoportable. Las noches frías y silenciosas ofrecían un respiro inusual. Una noche, mientras buscaba un lugar para acampar, noté a alguien a lo lejos. Creí que era otro migrante perdido y me acerqué. La luz de la luna revelaba su contorno. Al acercarme, vi que era una mujer. Estaba descalza y parecía desorientada. Le ofrecí agua, pero no respondió. Solo me miraba con una expresión vacía. Continué mi camino, pero su imagen quedó grabada en mi mente. Esa mirada parecía atravesar mi ser. Esa noche, mientras intentaba dormir, la vi nuevamente. Estaba a pocos metros de mí, observándome en silencio. Me levanté, pero ella se desvaneció en la oscuridad del desierto. El silencio se volvió abrumador. A la mañana siguiente, pregunté a otros migrantes si la habían visto. Nadie sabía de quién hablaba. Algunos sugirieron que era una alucinación provocada por el cansancio y la deshidratación. No podía sacarme su imagen de la cabeza. Sus ojos vacíos llenaban mis pensamientos. Seguí mi camino, pero cada noche ella aparecía, siempre a la misma distancia, observándome. Empecé a evitar dormir, temiendo encontrarme con su mirada vacía. El cansancio me estaba debilitando, pero el miedo era más fuerte. Su presencia se había convertido en una constante. Una noche, decidí enfrentarla. Caminé hacia ella, decidido a descubrir quién era y por qué me seguía. Cada vez que me acercaba, ella se alejaba, manteniendo la misma distancia. No importaba cuánto caminar, nunca podía alcanzarla. Era un espejismo que jugaba con mi mente. Finalmente caí exhausto. Desperté al amanecer, sin rastro de la mujer. Mi mente estaba al borde del colapso. Decidí buscar ayuda en un pequeño asentamiento cercano. Allí, un anciano me escuchó y me contó un relato. Sus palabras eran frías. Hace muchos años, una mujer murió en ese desierto. Intentó cruzarlo sola y nunca encontró ayuda. Su espíritu, decían, aún vagaba, buscando a alguien que la ayudara a encontrar descanso. Me sentí atrapado en sus palabras. El relato del anciano quedó grabado en mi mente. No sabía si creerle o no, pero debía seguir adelante. Agradecí al anciano y reanudé mi camino. La sensación de ser observado no desapareció. Cada contorno y cada movimiento en el desierto me recordaban a la mujer. Sentía sus ojos en cada rincón oscuro. En una noche especialmente oscura, la vi nuevamente, más cerca que nunca. Esta vez no retrocedí. La llamé, rogándole que me dejara en paz. Su figura se desvaneció lentamente, pero el miedo permaneció. No sabía si realmente se había ido. La incertidumbre me carcomía. Las noches se volvieron un tormento. Sentía su aliento frío sobre mi piel. Susurros inaudibles que erosionaban mi cordura. Empezaron a aparecer marcas en mi cuerpo, arañazos y moretones sin explicación. El dolor se mezclaba con el terror, creando una espiral de desesperación. Intenté protegerme construyendo barreras de piedras alrededor de mi campamento, pero siempre encontraba las piedras movidas al despertar, formando símbolos extraños. El aire se volvía pesado y una presencia invisible parecía acecharme en cada momento. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse. Las llagas y las infecciones se propagaban. Mi piel se agrietaba bajo el sol implacable. Sentía que algo me succionaba la vida poco a poco, como si el espíritu de la mujer estuviera absorbiendo mi energía, alimentándose de mi sufrimiento. Los animales del desierto evitaban mi presencia y las aves carroñeras empezaron a seguirme, esperando pacientemente mi final. El olor a muerte impregnaba el aire y la soledad se hacía insoportable. Cada paso era un tormento y la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Finalmente llegué a la frontera. Aunque logré cruzarla, el recuerdo de la mujer en el desierto nunca me abandonó. En mis sueños, a veces la veía, aún esperando ayuda. El desierto y su espíritu se convirtieron en parte de mis pesadillas. La angustia de su mirada me perseguía. A veces, hablaba con otros migrantes sobre mis vivencias. Algunos creían en espíritus y me escuchaban con atención. Otros pensaban que simplemente fue el estrés del viaje. Independientemente de la razón, sabía lo que vi y lo que sentí. La inquietante realidad de sus ojos vacíos era innegable. Ahora, cada vez que cruzo un desierto, miro hacia el horizonte, esperando no encontrarme con la figura de la mujer. Pero en el fondo, sé que su relato y el mío están entrelazados y su espíritu nunca me dejará realmente. Sus ojos vacíos siempre estarán conmigo, recordándome lo difícil que es sobrevivir en el desierto. Mi viaje hacia el norte me llevó a descubrir un atajo a través de un pueblo abandonado. Decidí seguir esa ruta para ahorrar tiempo. Al llegar, el lugar estaba en ruinas, con casas derrumbadas y calles vacías. El silencio era total. El aire estaba impregnado de una presencia que oprimía mi pecho. La atmósfera era densa. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado aumentaba. Las ventanas de las casas parecían seguirme. Encontré un edificio relativamente intacto y decidí descansar allí. El ambiente era pesado. La oscuridad se extendía con una intensidad llenando cada rincón del lugar. Las paredes emitían sonidos de dolor y desesperación. Al caer la noche, escuché susurros provenientes de las paredes. Me levanté para investigar, pero no encontré nada. Los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras en un lenguaje desconocido. Me cubrí los oídos, pero los sonidos penetraban mi mente. Sentí una presión en mi pecho. Salí del edificio, buscando un respiro en el aire libre. Sin embargo, el pueblo entero estaba lleno de susurros y murmullos. Sentí que los habitantes invisibles me observaban. El miedo se apoderó de mí. El viento frío acentuaba la sensación de desolación. Los árboles muertos se mecían lentamente. Sus ramas crujían. De repente, una persona apareció en la plaza del pueblo. Era una niña, con un vestido viejo y sucio. Se acercó lentamente, susurrando las mismas palabras incomprensibles. Intenté alejarme, pero mis pies estaban clavados al suelo. Sus ojos vacíos reflejaban una tristeza profunda. Su piel pálida y sus manos esqueléticas aumentaban la sensación de horror. La niña se detuvo frente a mí, alzando su mano. El contacto fue frío y una oleada de imágenes me golpeó. Vi a los antiguos habitantes del pueblo sufriendo y pereciendo en circunstancias horribles. Comprendí que sus espíritus aún estaban atrapados allí. Sus gritos de agonía llenaban mi mente. Las imágenes de tortura y sufrimiento eran insoportables. Desperté al amanecer, tumbado en el suelo de la plaza. La niña había desaparecido, pero la sensación de su presencia seguía. Sabía que debía salir de ese lugar cuanto antes. Sin mirar atrás, corrí hacia la salida del pueblo. Cada paso resonaba con el eco de las voces atrapadas. en el sufrimiento. Sentía que las manos frías de los espíritus intentaban detenerme. Mientras huía, los susurros se transformaron en gritos desesperados. Sentía que los espíritus intentaban detenerme. Finalmente, crucé el límite del pueblo y el silencio volvió, pero el eco de las voces seguía en mi mente. Las presencias de aquellos que perecieron en el pueblo me seguían como un peso invisible. El aire parecía más denso. Continué mi viaje con la sensación de estar marcado por el pueblo. Los encuentros con otros migrantes no mitigaron mi miedo. Nadie más había oído hablar del lugar y algunos incluso dudaban de mis palabras. Sin embargo, yo sabía lo que había vivido. Las miradas escépticas no podían borrar las imágenes de mi mente. Sus lamentos seguían persiguiéndome. Cada noche, las voces del pueblo regresaban en mi descanso. Los rostros de los antiguos habitantes me miraban con desesperación. No podía descansar, sabiendo que esos espíritus seguían atrapados en su sufrimiento eterno. Sus susurros se mezclaban con el viento nocturno, creando una sinfonía oscura. Los gritos de dolor eran cada vez más intensos. Llegué a un lugar seguro donde intenté contar mi historia a un sacerdote. Él me escuchó con atención y me dijo que algunos lugares guardan energías oscuras, atrapando a quienes perecieron en circunstancias trágicas. Sus palabras me dejaron preocupado. El miedo seguía latente en mi interior. Sentía que mi alma estaba contaminada por la oscuridad del pueblo. Aún así, no podía sacudirme la sensación de angustia. Sentía que había abandonado a esos espíritus, dejándolos en su miseria. Mi viaje continuó, pero cada paso estaba lleno de la memoria del pueblo abandonado. La agonía de sus lamentos seguía presente, marcando cada tramo de mi camino. Los rostros desfigurados seguían apareciendo en mis pensamientos. Finalmente, logré cruzar la frontera. Aunque encontré un nuevo lugar para vivir, las vivencias en el pueblo me siguieron. En las noches más oscuras, los susurros regresan, recordándome el horror que presencié. Las presencias de los espíritus me acechaban, incluso en la relativa seguridad de mi nuevo hogar. El miedo nunca me abandonó. Ahora evito caminos solitarios y pueblos abandonados. Prefiero estar con otros, aunque no siempre me entiendan. El miedo a lo desconocido persiste, y sé que el pueblo y sus espíritus nunca me dejarán en paz. La sensación de estar observando, de ser seguido por los ecos de aquel lugar maldito, es una carga que llevaré siempre conmigo. Sus gritos de desesperación son mi constante compañía. Mi viaje hacia el norte me llevó a través de un paraje denso. Una noche, encontré un río que parecía un buen lugar para descansar y reabastecerme de agua. La corriente era inquietantemente tranquila, y el sonido del agua era constante después de un día agotador. Me instalé cerca de la orilla, encendiendo una pequeña fogata para mantener el frío a raya, mientras el fuego ardía. Me di cuenta de que había algo extraño en el ambiente. Una neblina comenzó a levantarse del río, envolviendo el área. A través de la neblina, vi formas que se movían dentro del agua. Al principio, pensé que eran animales, pero sus siluetas eran demasiado humanas. Se acercaban y desaparecían en la corriente. Decidí no prestarles atención y me recosté junto al fuego. Sin embargo, los sonidos del río cambiaron. Escuché susurros y lamentos, como si alguien estuviera bajo el agua. La sensación de angustia comenzó a apoderarse de mí, pero no tenía otro lugar a donde ir. Durante la noche, los lamentos se hicieron más fuertes. Me desperté y vi una figura emergiendo del río. Era una mujer, con el cabello empapado y los ojos llenos de desesperación. Me miraba fijamente, sus labios moviéndose sin producir sonido. Sentí un miedo abrumador mientras la mujer se acercaba. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. La mujer se detuvo a pocos metros de mí, alzando una mano en un gesto de súplica. Los susurros en el aire se volvieron ensordecedores. De repente, la mujer desapareció. La neblina se disipó y el río volvió a su calma aparente. Mi cuerpo se relajó, pero el miedo no se fue. Sabía que algo oscuro habitaba ese lugar. A la mañana siguiente, hablé con otros migrantes sobre el río. Uno de ellos me contó que el lugar estaba maldito. Hace muchos años, un grupo de personas había muerto ahogado allí, y sus espíritus nunca encontraron descanso. Sentí un escalofrío al escuchar su relato. Decidí seguir mi camino, alejándome lo más posible del río. Sin embargo, el recuerdo de la mujer y los lamentos persistía. Cada vez que me acercaba un cuerpo de agua, sentía la misma opresión y miedo. El río me había dejado marcado. En mi viaje, encontré a otros que habían tenido encuentros similares. Compartimos nuestras historias, tratando de encontrar algún sentido en lo que habíamos experimentado, aunque no había respuestas claras. La compañía no eliminaba el temor constante. Finalmente llegué a la frontera. Aunque logré cruzarla, el recuerdo del río seguía presente. En mis noches, veía a la mujer y escuchaba los lamentos, como si los espíritus intentaran comunicarse conmigo. Mi nueva vida al otro lado de la frontera no fue fácil. A menudo, el miedo y la ansiedad por lo que sucedió en el río regresaban. Intenté buscar ayuda, pero pocos entendían lo que había pasado. Me sentía solo en mi camino. Decidí evitar ríos y lagos en mi nueva vida. El agua, que antes me daba paz, ahora era un recordatorio constante del horror. Sin embargo, no podía escapar de mis noches y las memorias que me atormentaban. Ahora vivo con las cicatrices de lo que viví y escuché en ese río. Aunque trato de seguir adelante, el miedo nunca se va completamente. Sé que los espíritus del río seguirán conmigo, recordándome el oscuro pasado que compartimos y el sufrimiento que nunca podrá ser olvidado. Mi nombre es Rodrigo. Durante muchos años fui guía en un pueblo en las montañas. Allí había cuevas profundas con muchas leyendas. La más aterradora era sobre el Nahual, un ser que podía convertirse en cualquier animal y vivía en las cuevas. Una noche, unos turistas extranjeros quisieron visitar las cuevas. Les advertí del peligro y las leyendas, pero insistieron. Con linterna centramos en la cueva principal. El aire estaba húmedo y pesado. Cada paso hacía eco en el silencio. El goteo de agua y el eco de nuestros pasos hacían la atmósfera más inquietante. El olor a humedad y moho estaba en todas partes y la sensación de encierro era inevitable. Después de una hora de exploración, llegamos a una cámara amplia. En el suelo había símbolos antiguos tallados en la roca. Parecían advertencias de tiempos antiguos. Las formas eran extrañas, similares a animales y figuras humanas en posiciones raras. Al iluminarlas, las sombras proyectadas parecían moverse solas. En las paredes, además de los símbolos, había marcas de garras y manchas oscuras que parecían de sangre seca, lo que aumentó el miedo. Uno de los turistas, un hombre joven, comenzó a sentirse mal. Sus manos temblaban y sus ojos mostraban un terror fuerte. El joven se apoyó en una de las paredes. Su respiración se volvía cada vez más errática. La atmósfera se hizo más densa, como si una presencia invisible nos observara. De repente, el joven cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Los otros turistas intentaron ayudarlo, pero fue en vano. Sus gritos eran terribles y, ante nuestros ojos, su cuerpo empezó a cambiar. Sus extremidades se alargaron. Su piel se cubrió de pelo oscuro y grueso. En minutos, el hombre se transformó en un lobo grande y furioso. El proceso fue tan rápido y aterrador que todos quedamos paralizados por el miedo. El lobo, con ojos brillantes de maldad, atacó a uno de los turistas, desgarrándole el cuello en un instante. La sangre salpicó las paredes de la cueva y los gritos de los demás resonaron en la cámara. Intenté mantener la calma y guiar al grupo hacia la salida, pero el lobo nos perseguía con ferocidad inhumana. Su aliento cálido y pestilente se sentía en nuestras espaldas mientras corríamos. El sonido de sus garras rasgando el suelo era ensordecedor y su velocidad era muy alta. A lo largo del camino, las linternas comenzaron a fallar, sumiéndonos en la penumbra. Las sombras parecían cobrar vida propia, envolviéndonos en una sensación de desesperanza. La desesperación se apoderó de nosotros y cada paso que dábamos era una lucha por la supervivencia. Mientras corríamos, escuchábamos sus gruñidos cada vez más cerca. Los pasajes angostos de la cueva se volvían más difíciles de atravesar en la oscuridad y el pánico nos hacía tropezar y caer constantemente. Logramos salir de la cueva, pero el lobo no se detuvo. La criatura nos siguió hasta el pueblo, donde desapareció en la noche, dejando tras de sí un rastro de sangre y horror. Nunca más entré en esas cuevas y el pueblo quedó marcado por esa noche de terror. Desde entonces, cada vez que alguien menciona las cuevas, un escalofrío recorre mi cuerpo. Los símbolos que vimos en esa cámara y la transformación del joven son cosas que no puedo olvidar. Algunos dicen que el nahual sigue acechando en las montañas, esperando a los incautos que se atrevan a desafiarlo. Mi vida cambió por completo después de esa experiencia. Las noches se volvieron insoportables, plagadas de pesadillas en las que revivía una y otra vez los momentos de horror dentro de la cueva. Renuncié a mi trabajo como guía turístico y me aislé del mundo. Me mudé a una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, tratando de mantenerme lo más lejos posible de las cuevas y de cualquier mención sobre ellas. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para mí. Una tarde, mientras recogía leña cerca de mi cabaña, encontré a una figura encapuchada observándome desde la distancia. Su presencia me puso en alerta, pero no me atreví a acercarme. Decidí regresar a la cabaña, esperando que se marchara, pero al llegar, encontré un símbolo tallado en la puerta, el mismo que vimos en la cueva. Mi corazón se aceleró y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Desde ese momento, supe que el nahual no solo acechaba en las montañas, sino que también me estaba vigilando. Las noches se volvieron aún más aterradoras, con ruidos extraños y sombras que parecían moverse alrededor de la cabaña. Empecé a perder la noción del tiempo y a cuestionar mi cordura. Las imágenes del lobo atacando a los turistas se repetían en mi mente sin cesar. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Cada vez que intentaba salir, sentía que algo me retenía, como si una fuerza invisible me impidiera escapar. El pueblo también cambió después de aquella noche. Los habitantes evitaban hablar de lo ocurrido y las cuevas fueron cerradas. Nadie se atrevía a acercarse a ellas y las leyendas sobre el nahual se hicieron más fuertes. Los pocos turistas que aún llegaban eran advertidos de no aventurarse en la zona y muchos optaban por marcharse rápidamente. La atmósfera en el pueblo era sombría y una sensación de desasosiego se apoderó de todos. Así, mi vida se llenó de terror y soledad, siempre con el temor de que el nahual regresara. Las noches se volvieron interminables y cada sonido me hacía temblar. No había escape y la sombra del nahual seguía persiguiéndome. Me llamo Marcos. Vivía en una pequeña ciudad donde las historias de nahuales eran solo cuentos para asustar a los niños. Nunca creí en esas leyendas hasta que me mudé a una casa vieja en las afueras. La casa estaba vacía durante años y la gente decía que estaba maldita. La casa estaba sola, rodeada de un bosque espeso. Esto me intrigaba mucho. Desde la primera noche sentí algo raro. Era como si alguien o algo estuviera conmigo en la oscuridad. Los ruidos eran constantes, pasos en los pasillos, susurros y arañazos en las paredes. Intenté ignorarlos, pensando que eran ruidos de una casa vieja, pero sabía que había más. Las noches eran largas y sentía que no podía estar solo ni un momento. Una noche me desperté al escuchar un aullido fuerte. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Vi una figura oscura en el jardín, como si flotara en la niebla. No podía ver bien su forma, pero sentía maldad en sus movimientos. El jardín, antes tranquilo, se había vuelto un lugar de pesadilla. Decidí enfrentar mi miedo y bajé con cuidado. Al abrir la puerta, un hombre mayor me esperaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su mirada me puso los pelos de punta. Sin decir una palabra, me dijo que era un agual y que la casa había sido su refugio durante siglos. Su voz era un susurro que rompía el silencio de la noche. Cada palabra llenaba el aire de miedo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre empezó a cambiar. Sus huesos crujieron y su piel se rasgó, convirtiéndose en un jaguar enorme. El proceso era horrible. Podía escuchar los huesos romperse y la piel desgarrarse. No podía creer lo que veía, pero no tuve tiempo de pensar. El jaguar se lanzó sobre mí con gran velocidad y fuerza. Logré escapar con dificultad, corriendo por la casa mientras el jaguar me perseguía. Sus arpas rasgaban las paredes, dejando marcas profundas. Sus gruñidos llenaban el aire de terror. La casa amplificaba cada sonido, haciendo que cada paso del jaguar sonara como un tambor en la oscuridad. Mientras huía, me di cuenta de que el jaguar no solo quería atraparme, sino que disfrutaba causándome miedo. Esto aumentaba mi desesperación. Cada esquina de la casa era una trampa, cada sombra una amenaza. En un momento de pánico, tropecé y caí sobre una mesa vieja, derribando una lámpara que se rompió en el suelo. La luz parpadeante reveló al jaguar más cerca de lo que pensaba. Sus ojos brillaban con maldad y sus dientes se mostraban en una mueca horrible. La casa se había vuelto un laberinto de terror. Me refugié en una pequeña habitación en el ático. La puerta era lo bastante fuerte para detener al jaguar. Desde las rendijas podía ver sus ojos brillando. Pasé la noche en vela, temiendo que el jaguar lograra entrar. Escuché sus pasos alrededor de la habitación. Cada crujido me hacía temblar. Las horas pasaban lentamente y el aire se sentía cada vez más pesado. Finalmente, el primer rayo de sol iluminó la habitación. Me atreví a abrir la puerta y, para mi alivio, el jaguar había desaparecido. Sin embargo, las marcas de sus garras permanecían. El suelo estaba cubierto de profundas marcas y manchas de sangre seca. Los muebles estaban destrozados y el aire todavía olía a sangre. Desde ese día, supe que la casa estaba maldita por el nahual. Nunca más volví a dormir tranquilo, siempre esperando que esa presencia oscura regresara. Intenté contar mi historia a los demás, pero pocos me creyeron. Pero yo sé lo que vi y sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. La sensación de ser vigilado nunca me abandonó y cada ruido en la noche me asustaba de nuevo. Esta es mi experiencia. A veces pienso que hay una explicación lógica, quizá un truco de la mente, pero cada vez que veo las marcas en las paredes, recuerdo los ojos del jaguar. Nunca sabré con certeza qué era ese hombre, pero sé que mi vida cambió para siempre aquella noche. La realidad se mezcló con el mito y desde entonces vivo con el miedo de que el nahual siga acechando, esperando su oportunidad para regresar. Me llamo Gabriel. Lo que les contaré es real. Hace unos meses viajé a un pueblo remoto en la selva. Quería escapar de la vida cotidiana. Lo que vivía ahí cambió mi vida. El pueblo estaba rodeado de selva. densa. Los caminos eran difíciles de pasar. Parecía un lugar atrapado en el tiempo. La gente del pueblo hablaba en susurro sobre un nahual. Decían que era una criatura que se convertía en animales y atacaba a los forasteros. Al principio pensé que eran solo historias para asustar, pero todo cambió una noche que nunca olvidaré. Los ancianos contaban que habían visto al nahual. Los niños crecían temiéndole. Esa noche, mientras exploraba los alrededores, escuché un canto extraño que venía del bosque. Sentí curiosidad y decidí seguir el sonido. Caminé por la selva hasta llegar a un claro iluminado por la luna. Vi a un hombre vestido con ropas antiguas. Estaba rodeado de lobos. Los lobos tenían ojos brillantes y dientes afilados. Miraban al hombre con devoción. El hombre empezó a decir palabras en un idioma antiguo. Su cuerpo comenzó a cambiar. En segundos, se convirtió en un búho grande con ojos de fuego. Los lobos aullaron y sentí un miedo muy grande. El aire se volvió pesado, como si algo invisible me empujara al suelo. El aire estaba denso y frío. La desesperanza me envolvió. Cada respiración era difícil y el miedo crecía más y más. Intenté retroceder, pero tropecé y caí. El búho notó mi presencia y me miró. Sentí que mi alma era absorbida por sus ojos. El búho voló hacia mí con las garras extendidas. Sus plumas eran oscuras y parecían absorber la luz de la luna. El claro se volvió más sombrío. El sonido de sus alas era ensordecedor. La velocidad del búho era aterradora. Mientras el búho descendía, los lobos se acercaban lentamente. Formaron un círculo a mi alrededor. Sus ojos brillaban intensamente y sus aullidos eran más fuertes. Me levanté con dificultad. Sentí la tierra húmeda bajo mis manos. Comencé a retroceder. Cada paso parecía atraer más al búho y a los lobos. La tensión en el aire era grande y el miedo en mi pecho aumentaba. Cerré los ojos esperando el golpe. Al abrirlos, me encontré solo en el claro. Los lobos y el búho habían desaparecido, pero el miedo seguía ahí. El suelo donde estaba el hombre tenía marcas profundas. Algo había arañado la tierra con fuerza. Supe que el nahual no era solo una leyenda. Las marcas en el suelo eran profundas y rodeadas de hierba quemada. El claro, ahora vacío, tenía una energía inquietante. Regresé al pueblo y conté lo que vi. Nadie me creyó. Prefería no hablar del tema. Para ellos, el nahual era parte de su vida cotidiana. En la noche, las ventanas del pueblo se cerraban temprano. Nadie salía. Las calles estaban vacías. Las pocas luces parpadeaban. La atmósfera estaba llena de miedo y resignación. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos de fuego. Escucho los aullidos de los lobos. Sé que hay explicaciones lógicas para muchas cosas, pero lo que vivía en ese claro me dejó con muchas preguntas. Las noches después de ese encuentro estaban llenas de pesadillas. Soñaba con los ojos de fuego, las garras del búho y los aullidos. Las marcas en el suelo del claro eran un recordatorio constante. Cada día, el miedo se hacía más fuerte. La gente del pueblo evitaba mirarme a los ojos. Parecía que sabían que había visto algo que no debía. Sus rostros estaban marcados por el miedo y la resignación. El tiempo pasaba lentamente. Cada día, mi convicción de que algo oscuro y peligroso acechaba en la selva, se hacía más fuerte. Tal vez, algunas leyendas son más reales de lo que creemos. Las historias que había escuchado en mi niñez ahora tenían un nuevo significado. Ahora sabía que el mundo ocultaba secretos oscuros y aterradores. Mi nombre es Luis. En mi adolescencia me uní a un grupo que exploraba lugares abandonados. Un día encontramos una iglesia antigua en las afueras de la ciudad. Se decía que un agua la protegía. Pocos se atrevían a entrar por las historias de desapariciones y sucesos extraños. Decidimos entrar de noche. Llevábamos linternas y cámaras. Queríamos grabar todo, pero no estábamos listos para lo que íbamos a encontrar. Dentro, la iglesia estaba en ruinas. Había símbolos raros en las paredes y restos de rituales antiguos. Nos daba escalofríos, pero seguimos adelante, guiados por la adrenalina y la curiosidad. Sentíamos que nos observaban, como si la iglesia misma nos vigilara. Explorando más, encontramos una sala oculta bajo el altar. En el centro, había un círculo de piedras y huesos. Las paredes tenían moh y telarañas. El aire olía a humedad y descomposición. De repente, las puertas se cerraron con fuerza, dejándonos atrapados. El eco del golpe resonó, aumentando nuestro miedo. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados y el ambiente se volvió opresivo. En el centro del círculo apareció una figura. Era un hombre con una máscara de lobo. Su mirada era penetrante. Empezó a recitar un cántico en un idioma que no entendíamos. El aire se volvió pesado y sofocante, como si algo invisible nos aplastara. La temperatura bajó y un olor a sangre llenó el aire. La desesperanza crecía con cada segundo. De pronto, el hombre se quitó la máscara y su cuerpo empezó a cambiar. Su piel se cubrió de pelo, sus manos se volvieron garras y en segundos se convirtió en un lobo grande. La transformación fue horrible. Sus huesos crujían y su carne se desgarraba. El horror de verlo cambiar nos paralizó. La criatura que surgió no era solo un lobo, era un ser que emanaba maldad. El lobo nos gritaban mientras eran desgarrados por sus garras. El miedo y la desesperación se apoderaron de mí y solo pensaba en escapar. Corrí hacia la puerta y la empujé con todas mis fuerzas hasta que finalmente se abrió. La sala se llenó con el sonido de huesos y piedras rompiéndose bajo las pisadas del lobo. Los gritos de mis amigos se convirtieron en ecos de agonía. Mis amigos, que minutos antes eran mi soporte, ahora eran víctimas de un horror indescriptible. Logré salir de la iglesia, pero los gritos de mis amigos y los aullidos del Nahual me persiguen hasta hoy. Afuera, la noche era oscura y silenciosa, pero el eco de lo que había presenciado seguía resonando en mi mente. Nunca volví a acercarme a ese lugar. Cada noche, el recuerdo de esa figura monstruosa me atormenta en mis sueños. La culpa por no haber podido salvar a mis amigos es un peso que llevo todos los días. El grupo de exploración urbana nunca se volvió a reunir. Todos los que sobrevivimos aquella noche decidimos tomar caminos separados, intentando olvidar lo que habíamos visto. Pero cada vez que paso cerca de ruinas o iglesias antiguas, un escalofrío recorre mi espalda y las imágenes de esa noche vuelven a mi mente con una claridad aterradora. La iglesia sigue allí, con un monumento al horror y al misterio que vivimos. Un lugar que prefiero evitar para revivir el tormento de esa experiencia. Ahora sé que hay lugares en este mundo donde lo sobrenatural y lo real se cruzan, y he aprendido a un costo muy alto a respetar esos límites.